No quiero que más nadie me hable, amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable, amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera todos esos besos que yo te di Todas las palabras, todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces por haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle la historia a este cuento Y la barra y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste todo lo que hiciste conmigo Y una infelice del amor que aún no te supera Que ahora caminas horas sin nadie por la acera Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan buena, tú esta vaina a mí me hiciste Lo más brutal es que tú ves todo como a muchiste Siempre voy a amandecir el día en que naciste De los chocolates que te di Todas las flores se convierten en hoy en ti En pesadillas y dolores Ya no perdí la fe que tú mejores Después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores ¡Gracias! 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 para Mayre del Team Wizard. Este escenario tiene fuego. Onzi, tengo que ir contigo. ¿Qué te parece esta mujerona? Bien. Todo una diva. Todo una diva. Me encantó. ¿Qué experiencia tienes sentarte ahí al piano a cantar esta canción? ¿Qué versión tan hermosa, tan completa? Con tanto sentimiento. Es que eres una diva, eres una ganadora. Yo estoy feliz que estás en el equipo de W1. ¡Muy respeto! Gracias. ¡Muy respeto siempre! Gracias, Ponzi. Ahora vamos contigo. Vives. Vine a un concierto que quería venir. Y la verdad es que la estamos pasando. Hizo con nosotros lo que le dio la gana. Exacto. Gracias, Vives. Ahora vamos contigo. Una gran artista. Me encanta que toques el piano, lo guapa que te ves. Se te atoró la falda y rápido lo resolvió. ¿Viste? ¡Eso es el artista! ¡Voló la silla! ¡Eso! Gracias, Ale. Ahora vamos a escuchar a tu coach. ¡Muy sí! Yo creo que hay tantas cosas que pudiera decir, ¿verdad? De ti, pero creo que tienes una gran oportunidad de ganar esta competencia, Mayre. Te lo digo con mucho humildad. Gracias. Hacer una versión como esta, completamente diferente, se siente que la hiciste tuya y sobre todo jugando con tu voz de una manera con tanta naturalidad que es increíble lo que puedes hacerte. Felicito, de verdad. Gracias. Gracias, Luisina. Ahora, atención. Para votar al final del show y apoyar a Mayre, podrás hacerlo llamando al 1-855-698-6904 y a través de los métodos que aparecen en pantalla. Para más información y para votar en línea, visita telemundo.com-vota. Tienes 10 votos por cada método y recuerda que la votación comienza al final del show. Gracias, Mayre. ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!